Milagro Moy, Leila Chihuán y Elena Keldivekova. El equipo brasileño, la Libro de Perú es Vanessa Palacios. La presentación de Brasil. La presentación de Brasil, Jacqueline es la número 12, la número 13 es Sheila. La Libro es la número 14, es Fabi. La número 2 es Carolina, la número 5 es Caroline, la 8 es Valesquiña, la 10 es Azá, Melisa Gonzaga, Jacqueline y Sheila. La Libro es Fabi. ¿Colicía de repleto? ¿Colicía de repleto? Por favor, siempre le hemos teñido, siempre han estado los policías. Ambos te motivan, en contra o a favor. Sí. Pero las cosas que estoy viendo, se juega distinto, se siente distinto. Realmente, porque mantira más para jugar. Bueno, va a comenzar Perú al servicio. Suerte muchachas, aquí estamos en la transmisión con este partido final del sudamericano Daniel. Ya se juega aquí en CMD la final del vóleybol sudamericano. Perú-Brasil. Al servicio va Zazá. Adelante Brasil en este primer set. Va Zazá. Se viene la respuesta de Perú con Milagros. Fabi. Carolina. Jacqueline. La defensa del Milagros se fue a la tribuna. Nuevo punto para Brasil, que está ahora en dos. El público está con Perú. Al servicio Zazá. Vanessa. Leila con dificultad. No pudo pasar Pati Soto. Punto para Brasil, que ahora está en tres. De los tres, cuatro primeros puntos es detención, ¿no? O sea, nos estamos teniendo. Se sufre siempre, claro. Tú ves cómo jugaron ayer y cómo están jugando ahora. Vanessa. Elena. Ahí está otro error en el armado del equipo peruano. Brasil está ahora en cuatro. Ya ya van dos fallas de Elena, ¿no? No llegó a armar la jugada anterior y aquí... Pues nada, me pregunto para ella, ¿no? Ha pedido tiempo, Carlos Aparicio. Vamos a tener que hacer maravillas con la pelota. Primero hay que jugar asegurando. Un saludo para mi madre. Un saque más tranquilo. Es un saque alto que viene rodado. Cuando retrocedemos, cuando ella levante el balón, nos retrocedemos. Cuando veamos el balón largo, nos vamos a controlar. Vamos a poner el balón. ¿Estamos? Más tranquilo. No va a ser más simple, ¿no? Sí. Porque ya son los cuatro primeros puntos que uno está tensionada, más que todo. Bueno, yo pienso que a partir de ahora se van a empezar a desenvolver. Va a servir Sassá para Brasil, la número 10. Un metro ochenta de estatura. Saque con salto de Sassá. Largo el primer puntito de Perú en el partido. Para servir, Pati Soto. Un metro setenta y nueve. Tiene Pati. El servicio asegurando de Pati. Fabi armó rápido Brasil con Vales Quiña. No pudo la defensa del equipo nacional. Vanessa, Elena, Leila. Armó la coja Perú con Elena y Leila. Punto para el equipo nacional. Cinco a dos. No pudo el bloque de Caroline y de Jacqueline. Milagros para servir. Caroline. Se viene Jacqueline. Impuso sus condiciones. Alguna indicación de Carlos para Vanessa Palacios. Seis a dos. Solo llegó al bloque Elena Keldiveko. Bachela para el servicio. Estamos en el primer set en vivo por CMD. La respuesta de Milagros. Elena, Jacqueline, Carol. Funcionó el equipo peruano. No, no. Se lo están dando a Brasil. Como toque de mí, ¿parece? Parece, ¿no? ¿Hubo bloque o no pasó a Brasil? ¿No? Se pasó. Se pasó. ¿Hubo bloque? No, pero el toque de él. Están dando a Brasil el punto. El toque de Leila Chihuahua. Ahora sí el punto peruano. Siete a tres. Va la capitana Leila Chihuahua. Un metro ochenta de Leila. La número diez de Perú. Va la esquina. Armó muy bien Brasil. Con Carolina y Caroline. Tiempo técnico. Perú tres. Brasil ocho. Visa, porque la vida es ahora. Estamos reduciendo nuestras tarifas para mejorar tu comunicación. Acércate más. Telefónica. Toma tres vasos de leche Gloria al día. Crece y sé más grande. Con la nueva tarjeta Movistar de veinte soles para enviar mensajes de texto. Di mucho más con menos. Movistar. Milo. Te da la energía para cumplir todas tus metas. Milo. El sabor de la energía. Si Perú comienza a jugar rápido, puede ser buena pelota. O sea, si tú ves, los dos equipos, ellos también tratan de jugar rápido, hacer estas cojas que le llamamos nosotros. O sea, correr hacia atrás, jugarla de corta, la corta. Que Elena la hace tranquilamente, ¿no? Pero falta un poco más de tranquilidad y yo pienso que las chicas pueden ser un buen papel. Bueno, prácticamente local Perú en el Julio Gorelli. Por lo pronto el comienzo no ha sido óptimo, ¿no? Ocho a tres de esos tres puntos, pero no ha sido un matrimonio. Bueno, pero con el sistema de rallying point todavía tendríamos otro. No, 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 no. El comienzo no ha sido bueno, pero bueno, esperemos. Va Perú, Elena. Ahí está. Los juegos rápidos van a ser fundamentales hoy. Mirta Uribe, en la net, la puso en campo brasileño. Armó bien Elena, apareció Mirta Uribe. Para seguir, Elena, que el divéco va. No fue buena la recepción. Ahora va Perú. Quiso asegurar Mirta. Llegó Zazá. Obligada a pasar simplemente. Sheila, ahora va Perú. Va Perú. No fue bueno el armado. Se lamenta Mirta Uribe. No pudo pasarla. Pato y Soto. El bloque fue de Zazá. Zazá. Está yendo bien la bola cuando la baja. Muy baja la mirada. Va a servir Caroline. Un metro, noventa y uno. Natalia. Elena, Mirta. Funcionó el bloque de Valesquinha. Otra vez va a servir Caroline. La bloquearon. A Mirta no pudo milagro. Caroline, Natalia, Elena. Ahora sí, Mirta Uribe. Para servir, Natalia Romano va. La más alta de Perú con un metro ochenta y cinco. Va Natalia. Jacqueline. Carolina, Zazá. Imparable, Zazá juega rápido. Brasil mete sus ataques. Once a cinco. Estamos en el primer set en vivo por CMD. Carolina. Vanessa. Elena. Mirta. Es el mejor ataque de Perú en lo que va del partido. Y se completa la primera rotación total del equipo peruano. Se confirma además en este partido un cambio que hizo a París. Hace dos partidos me parece. Cambió de posición a... En realidad la posición es en la formación. Cambió a Natalia y a Milagro. Que van cruzadas. Que atacan a más por cuatro. Y ellos han mantenido hasta este partido de la final. Va Perú por un punto más. Vamos Milagro. Va Milagro. Larga. Había sido muy bueno el saque pero también muy buena la defensa de Jacqueline. No hubo 12. 12 a 6. Va a servir Zazá. La que comenzó sirviendo en el partido. Siempre es bueno. Un puntito así también. Tenemos que aprovechar las fallas del rival. 12 a 7. Vamos Pati. Estamos en el primer set en vivo por CMD. La gran final del sudamericano. Viene Jacqueline. Fue el bloque. Arriba Leila y Elena. Punto para Perú que se acerca. Estamos a 8. Todo comenzó con un buen saque. Pati complicó la defensa brasileña. Le impidió armar bien la jugada. Y permitió que el bloque Perú no llegue cómodo arriba. Para servir Pati Soto. Valesquiña. Carolina. Viene Jacqueline. Hubo bloque. Salió sobre el fondo de la cancha. No pudo llegar la defensa de Perú. 13 a 8. Pero ha mejorado Perú con relación a cómo comenzó. Valesquiña. Mirándole el saque. Vanessa Palacios. Elena. Vamos Milagros. Viene Milagros. Ahora sí apareció la número 8 de Perú. La diferencia son los 4 puntos del comienzo. Milagros Moya. El servicio para el equipo peruano. La que arma en Brasil es Carolina. Ahí está Carolina. Espera Carolina. Viene Jacqueline. Buen bloqueo. Buen también la libero. No pasó la mano. Pregunto. Viene Milagros. Ahora Natalia. Tiene dos torres. Brasil gigantes. Carolina. Muy complicada. Se levantó. Se levantó de la línea atrás. Se llevó muy pegada. También muy complicada, ¿no? Ahí está. Carolina y Cheyla. Carolina 1 metro 91. La número 5. Cheyla es la que va a servir. La número 13. 1 metro 85. Saque con salto largo. No está metiendo su servicio Brasil. Elena, Natalia y Mirta. En el ataque peruano. Viene el saque de Perú. Sassá, Carolina. No. No hay problema, Denis. No, pero la hicieron completa, ¿no? Sí. Y no está adelante. Muy bien. La acomodó en la zona libre. Jacqueline al saque. 15 a 10. Milagros. Elena, Mirta. Fuera, fuera, fuera. Mike Roche. Nos vamos al tiempo técnico. 16 a 10. Gana Brasil. Segundo tiempo técnico. Milo, te da la energía para cumplir todas tus metas. Milo, el sabor de la energía. Toma tres vasos de leche Gloria al día. Crece y sea más grande. Con una nueva tarjeta Movistar de 20 soles para enviar mensajes de texto. Di mucho más o menos. Movistar. Visa. Porque la vida es ahora. Estamos reduciendo nuestras tarifas para mejorar tu comunicación. Acércate más. Telefónica. Hay una mejora. Muchos peruanos con la paz. Es momento de arriesgar el saque un poco, ¿no? Sí. Va Perú. Elena, Mirta. Con algo de dificultad. Que no se corten los unidos. Pudo meter cuataque por posición 2. Es Mirta Uribe. Vamos a acercarnos un poquito. Tiene que ser bueno el servicio de Elena. 16 a 11. Es gigante. Parolide. Entonces tendríamos que poner saque de impotencia, ¿no? O sea, mucho más fuerte que hacer dificultar a ellas los pases y la recepción. Porque si sacamos suave, para ellos es muy cómoda, papá. Este saque, como vieron, fue muy cómodo. Se vieron comodísimas y armaron rápido en la jugada. Arriesgar un poco más en el facto, ¿no? Claro. Natalia. Viene de nuevo Natalia. Buena la defensa de Brasil, pero va de nuevo Perú. Vanessa, Elena, Pati. En el fondo Cheila. También responde bien Milagros. Buena defensa, tiene Milagros. Pati le pegó contra el bloque. Va a armar Brasil. Carolina viene sacada para gritarlo. Este bloque lo festeja Perú. Querías ver puntos largos, Daniel. A todas les pregunto lo mismo. Es el punto que más se celebra el bloque. No, no, no. Se nota. Va Natalia. Fabi. Pasó el equipo Brasil. El saque un poco mucho más contundente. Claro. No llega a la recepción ahí, entonces es mucho más difícil atacar. Estamos a cuatro puntos. 17 a 13. Cuatro. Sirvió Natalia. Carolina, viene Brasil. Volvía del servicio Natalia Romanova. No pudo llegar. Punto para Brasil que esté en 18. Se vendrá Kelly Kulkin. Se va a ir Natalia Romanova. Se va a ir Natalia Romanova. Para servir Carolina, la armadora de Brasil. se va a ir Natalia Romanova. Al fondo de la cancha. Elena con dificultad. Se va a ir Natalia Romanova. No pudo, el equipo peruano armar una buena jugada. hay tiempo que solicita Carlos Aparicio, lo escuchamos a ver Coliseo lleno Coliseo con capacidad para 8000 espectadores va Perú, Milagros, Elena ahora viene Perú subamos 14 puntos en este primer set, Brasil tiene 19 para servir Mirta Uribe hay un timbre que indica va a entrar seguro Evelyn Ampuero al servicio a ver, ayer perfecto, cuando entró al final del primer set de esta chiquita, ¿no? a ver ahora espera Fabi vamos a ver que tal sale el servicio de Evelyn va a responder Brasil se metió muy atrás Elena no pudo llegar estamos en la parte final del primer set 20 a 14 gana Brasil que cumplió otra rotación comienza de nuevo con Zazá Evelyn Elena la metió en campo brasileño Leila Chihuán 20 a 15 tiene que ser bueno el servicio de Patti Soto Armadora Brasil impresionante el ataque de Cheila Cheila Tavares de Castro un metro un metro 85 milagros Elena Leila a medias la defensa brasileña de Valesquiña ahí está Perú 21 a 16 vuelve Natalia a la net milagros Carolina llega no puede llegar Evelyn Ampuero no había armado con tanta comodidad Brasil están haciendo varios puntos de colocada ingresó Renatiña ha un metro ha en